La Fiscalía no descarta en aprender al empresario Edwin Saavedra si no se presenta a declarar ante esta instancia. Vamos a citarlo acá, porque él tiene la obligación de presentarse aquí en la Fiscalía. De otros casos yo no tengo conocimiento. Pero del caso en concreto yo lo voy a citar. La Fiscalía tiene sus medios que son los medios legales. Obviamente si es que él no se presenta con una citación, vamos a tener que emitir un mandamiento sin contra. Vamos a tomar en cuenta absolutamente todo lo que se ha vertido tanto en las declaraciones así como en la documentación que se está aparejando a las declaraciones. Buscar lo que se busca. Estamos investigando las denuncias que se han hecho. Tenemos denuncias contra el señor Edwin Saavedra indicando que el predio de la curva Holguín estaría pretendiendo apropiarse de la localidad. A esta hora de la tarde el alcalde Luis Rebellaón continúa declarando sobre este caso. Debe explicar el por qué el cambio de uso de suelos en la curva de Holguín. A las 9 de la mañana el alcalde de La Paz, Luis de Villa, declara ante la Comisión de Fiscales por el caso World Trade Center sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del uso de suelo. Rebella debe esclarecer sobre el trámite del cambio de uso de suelo realizado por el empresario Edwin Saavedra y sus apoderados a través de la empresa Crono Limitada. Según las investigaciones en la gestión del alcalde Juan del Granado, fue autorizada la construcción de edificios sin que se establecieran límites en la superficie donde se ejecutaran las obras. Rebella habría viabilizado un convenio entre la alcaldía Paseña y el empresario Saavedra para la construcción de un complejo inmobiliario en la curva de Holguín con la aprobación del Consejo Municipal.